Bueno, el evento que se va a realizar el próximo miércoles 4 de mayo a las 10 horas acá en la biblioteca de la sede de la carrera de medicina veterinaria es justamente traer un debate que ya habíamos realizado desde acá, desde AFIP sobre el derecho animal, el bienestar animal, hablar sobre estos conceptos y bueno, en general, el debate, ya que dentro de nuestra comunidad universitaria más específicamente acá, de la carrera de veterinaria encontramos estas dos posturas opuestas frente a estos conceptos el bienestar animal y los derechos animales Bueno, es decir, entonces que un trabajo que ustedes ya vienen realizando dentro de la institución van a traer nuevamente este debate para este ciclo 2022 ¿Y quiénes van a poder participar? Bueno, pueden participar obviamente la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes cualquier persona que esté interesada y la charla va a estar a cargo de dos personas que va a ser la presidenta del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Río Cuarto la doctora en Ciencias Biológicas, María Isabel Ortiz y el magíster en Medicina Veterinaria, Mario Salvi los invitamos para que pudieran venir a dar su postura y bueno, en base a eso, generar el debate con las distintas posturas Bueno, hablamos de derechos, justamente es una de las cuestiones que van a estar tratando ¿Puntualmente hablamos de qué? Bueno, la charla se va a basar en algunas preguntas digamos, el eje de la charla va a girar en torno a algunas preguntas que esperamos poder contestar que son justamente, ¿los animales tienen derechos? ¿Qué tipos de derechos tienen? ¿Legales? ¿Morales? ¿Si tienen los mismos derechos que nosotros también tienen obligaciones? Bueno, base a esas preguntas, digamos que va a girar la charla del miércoles Bueno, y dentro de la institución hay situaciones y opiniones encontradas al respecto Totalmente, la carrera tiene ciertos prácticos que generan estas opiniones opuestas en que si se deberían hacer, no se deberían hacer ese fue, digamos, el motivo principal por el cual nosotros generamos el debate en 2020 y ahora lo estamos retomando Bueno, y de ese debate 2020, ¿qué resultó? Bueno, llegamos a la conclusión de que hay que seguir debatiéndolo hay que seguir trabajándolo para poder llegar a un acuerdo real que simplemente, que se ponga en marcha y en el cual estemos todos contentos justamente para que no haya problemas Aquellos que quieran ser partícipes de este debate ¿Hay una prescripción previa? ¿Cómo tienen que hacer para ser parte? No, no, no hace falta una prescripción nos pueden hablar al Instagram de AFIP pero si no hay ningún tipo de prescripción pueden llegarse directamente acá a la sede y participar como oyentes, claro Repetimos entonces el día y el horario Sí, es el miércoles 4 de mayo el miércoles que viene ya a las 10 horas acá en la biblioteca de la sede de la carrera de medicina veterinaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!